¿Alguna vez te has preguntado si el matrimonio y la monogamía son naturales para los seres humanos? ¿Estar con un solo compañero para toda tu vida es un sueño que instintivamente anhelamos y buscamos o es algo que la sociedad y la cultura han programado en nuestros cerebros para aceptar que esta idea es el escenario ideal? Con la obsesión moderna por los matrimonios de celebridades, la fascinación con bodas de las culturas pop y la gran mayoría de religiones abogando por una unión de por vida, definitivamente no hay escasez de presión para casarse. Pero ¿podría ser que los seres humanos pudieron haber sido salvados el cerebro con nuestra sociedad moderna y estructura familiar basada en el matrimonio y la monogamía? ¿O de verdad hay un deseo innato más profundo de que una alma de verdad anhela tener una pareja para toda su vida? No hay una respuesta fácil a esta pregunta. Curiosamente, es casi como si la sociedad estuviera en la cima de este debate. Muchos sienten que la raza humana se encuentra entre la espada y la pared con este tema. ¿Hasta cuándo seguiremos impulsando la idea de una pareja de por vida como una norma social beneficiosa? ¿O comenzaremos a evolucionar hacia un nuevo marco cultural? Hace una década, la idea de una modificación tan grandiosa de nuestra cultura sería surrealista. Sin embargo, con la tasa exponencial a la que aumenta la tecnología y la información disponible, tal cambio ya no está más allá de los ámbitos de la posibilidad. Es probable que para bien o para mal, nuestra especie comience a analizar los datos sobre los pros y los contras de la monogamía y empiece a ajustar las consecuencias. Igual como hay varios otros comportamientos que no son instintivos y tienen enormes frutos en la vida. En este video no estaremos abogando si estamos en contra o de acuerdo en el matrimonio y la monogamía. Simplemente presentaremos los hechos que están disponibles con respecto al tema. Miraremos si esto sigue siendo instintivo y genéticamente programado o siendo un comportamiento aprendido y esperado. Bienvenidos al canal Eros, tu guía para todas las cosas del amor donde te guiamos a través del complejo mundo de las relaciones amorosas y la intimidad. Si aún no lo has hecho, suscríbete haciendo clic en la esquina inferior derecha de tu pantalla. También nos encantaría escuchar tus comentarios y opiniones sobre el tema de la monogamía y si usted piensa si es un instinto natural o una invención humana para el beneficio de la sociedad. Y ahora vamos a sumergirnos en nuestro tema tan esperado. Número 1. La monogamía casi no existe en la naturaleza. Aunque existe en el reino animal, del cual los humanos compartimos, ellos no abogan por la monogamía. En algún momento de tu vida es posible que hayas visto uno de estos especiales de National Geographic acerca de una especie de animales que son leales de por vida y solo están con su pareja para siempre. Pero alerta de spoiler romántico, son escasos los animales que hacen esto. Muchos de estos animales son socialmente monógamos. Estos animales forman una relación a largo plazo o de por vida y crían a los animalitos con su pareja. Pero también pueden ocasionalmente ser compañeros con otros animales. Incluso esos encantadores cisnes blancos que hacen la forma de un corazón con sus cuellos, ellos precisamente caen en esta categoría. Resulta que aproximadamente de las 5.000 especies de mamíferos, solo el 5 a 9% son verdaderamente monógamos. Ahora, si los humanos caen en esta pequeña categoría, está para el debate. Pero las probabilidades de fidelidad son definitivamente contra nosotros. Así que ahora que estás armado con la verdad, si necesitas otro animal lindo para comparar tu relación eterna, prueba el mono búho. Estos primates son verdaderamente monógamos y se aparean de por vida mientras crían a sus crías. Los machos también son excelentes padres, responsables de la mayor parte del cuidado de sus bebés. Un estudio reciente reveló que cuando se realizaron pruebas genéticas en 17 pares de monos búho, no hubo ningún incidente de infidelidad. ¿Qué 17 parejas humanas sabes que darían los mismos resultados? Incluso las especies de aves, que se pensaban que eran 90% monógamos, han resultado ser más monógamos socialmente que sexualmente. Muy parecido a los humanos. Aunque la mayoría de las aves se aparean de por vida y se emparejan para criar a sus polluelos, casi todas tienen polluelos laterales, y así es mucho de los casos en humanos. En algunas poblaciones de aves, eran el resultado del aparellamiento fuera de su relación principal. Esto nos lleva a otra razón muy similar por la cual las aves eligen ser socialmente monógamos, como los humanos. Al igual que los bebés humanos, las aves bebés están completamente indefensas durante la parte inicial de su vida, por lo que requieren tener padres estables para proteger y asegurar su supervivencia. Número 2. Los celos parecen ya estar cableados en nosotros. Hay varias teorías que sugieren que los celos son una emoción instintiva. Si esto es cierto, sugeriría además que la monogamía debe ser un comportamiento natural, ya que ambos van de la mano. Un estudio reciente reveló que los hombres son significativamente más celosos acerca de la infidelidad sexual que la infidelidad emocional. Es posible que este sea el resultado del hecho de que los hombres son incapaces de verificar si la descendencia es realmente suya. Por supuesto, ahora se inventaron las pruebas de paternidad. Por lo tanto, los hombres naturalmente estarían genéticamente programados a favorecer la monogamía para asegurar lo mejor de su capacidad que la descendencia es de ellos. En otras palabras, la teoría está implicando que terminar en el programa Maury es un resultado desfavorable. John, no eres el reino animal. ¡Estamos Dios! ¡Estamos Dios! ¡Estás Dios! Los celos han demostrado ser una emoción universal hasta incluso está presente en el reino animal. Es una de las emociones más fuertes que un humano puede experimentar e incluso más fuertes que el amor a sí mismo. La emoción puede ser tan intensa que puede obstaculizar el pensamiento lógico e incluso conducir hacia la violencia o la muerte. Si la monogamía no está programada en nuestro ADN, entonces ¿por qué la naturaleza equiparía nuestra mente con esta emoción tan aguda que juega el papel de un guardaespaldas hacia la monogamía? Este parece ser un argumento válido, pero definitivamente existe un lado opuesto. Hay quienes argumentan que solo porque los celos es una emoción innata no califica hacia todas las propiedades, personas o posiciones de las que naturalmente celamos. Las redes sociales de hoy, con el estatus de los famosos, dominan el mundo y miles y miles de personas se vuelven verdes con envidia. Su belleza artificial, a pesar del hecho de que no podían estar más lejos de la realidad y de sus verdaderas recompensas de maquillaje genético. Comprobar si esta teoría como válida o inválida podría no ser posible hoy, pero tal vez en el futuro la evolución actúe como un desempate y demuestre de una vez por todas si la monogamía es un comportamiento natural. Número 3. Los humanos poseen una inversión paterna. En la naturaleza, las especies que son completamente, y sin disculparse, son polígamos, muestran la menor implicación paterna. Eso significa que una vez que el macho ha logrado difundir su semilla, la hembra está sola cuando se trata de criar a su descendencia. El león africano, por ejemplo, es completamente poligamista y es uno de los peores padres en el reino animal. Cualquier león macho que haya peleado para ser la cabeza de ese grupo, el león matará e incluso se comerá a los cachorros de su predecesor, e incluso dejando a riesgo a que su familia muera de hambre con tal de alimentarse él mismo. Y ahora que hemos destruido tus recuerdos de infancia de la película Lion King de Disney, nos movemos al otro lado del espectro con el caballo del mar. Este pequeño tipo que resulta ser monógamo y se aparea de por vida con un compañero, se lleva el premio por el mejor papá en el mar. Él muestra la máxima devoción a su descendencia. Él se embaraza y cuida de los huevos fertilizados por tres a cuatro semanas, asegurando que la concentración de selín en su bolsa es la misma que el agua del mar. El papá humano no está ahí todavía, pero en general, si nos fijamos en la involucración que los hombres humanos tienen con sus hijos, los hombres humanos, definitivamente somos más como los caballitos del mar en vez que el león. Hoy en día, los padres tienen un papel mucho más involucrado que las generaciones pasadas. Incluso cuando los padres estaban involucrados en el pasado, se consideraban un comportamiento que fue enseñado. Sin embargo, la ciencia ha demostrado lo contrario. La investigación nos muestra que los hombres experimentan cambios hormonales significativos después de convertirse en padre, al igual que a las mujeres. Los niveles de testosterona disminuyen y los niveles de oxitocina también cambian, resultando en un hombre más sensible y sintonizado, mejor equipado con la paciencia y la actitud del cuidado necesario para criar a un niño. Sorprendentemente, la ciencia también muestra que el juego de mano en el que se involucran los padres y sus hijos es evolutivo. El juego físico está repleto de lecciones para los hijos. Esto les enseña sobre los límites, sus limitaciones físicas, la evaluación del riesgo y las complejidades de una variedad de relaciones. Aunque existen excepciones, este juego de mano mayormente suele ser iniciado y manejado por el padre. En general, las madres suelen ser las principales que dan tiempo y el afecto. Aunque los actos son muy diferentes en naturaleza, los estudios muestran que los niveles de oxitocina aumentan de la misma manera en ambas actividades. Además, muestra que cada padre tiene un impacto significativo a largo plazo en sus hijos. La naturaleza ha trabajado tan duro para planificar y delegar tales actividades específicas a cada padre que nos pone a preguntar, ¿por qué también inculcaría un deseo de encontrar otro compañero y dejarlo todo atrás? Número 4. Dimorfismo sexual. Otro concepto profundamente arraigado que favorece la idea de que los seres humanos pueden ser naturalmente poligamistas es el dimorfismo sexual. Vamos a definir lo que significa este término. Esto es la diferencia de apariencia entre el macho y la hembra de la misma especie. Por ejemplo, su tamaño, color y estructura que son causadas por herencia de uno u otro patrón sexual en el material genético. La forma en que esto se relaciona con la monogamía es que las especies que tienden a ser las más poligamistas tienen la forma más evidente de dimorfismo sexual. Los machos como resultado han evolucionado para ser más grandes, más fuertes y más agresivos en comparación con sus contrapartes femeninas. Los humanos definitivamente encajan con este tipo teniendo un dimorfismo sexual notable también como esta especie. Los hombres en promedio son 20% más grandes que las hembras. Los hombres tienen un tamaño esquelético y una masa mayor que las hembras. Además, los hombres son claramente más agresivos que las hembras. Demuestran que la gran mayoría de los crímenes violentos son cometidos por hombres. Y a pesar de que los hombres de hoy en día no están luchando entre sí en las calles por un compañero deseado, la apariencia física, el tamaño muscular y la hostilidad son rasgos posiblemente ventajosos en la conquista de una mujer. Número 5. Bimaturismo. El bimaturismo describe una diferencia en el tiempo del desarrollo entre machos y hembras de la misma especie. Esto significa que los machos de la especie alcanzan la pubertad mucho más tarde que las hembras. Para estar fuerte es suficiente para pelear con su competición. La naturaleza pone a estos animales bajo la categoría del polígamo. Y los humanos son similares. Por lo tanto, si de acuerdo con esta teoría deberíamos ser naturalmente poligamistas, ¿no? El razonamiento detrás de esta teoría es que una especie poligamista experimenta una mayor competencia cuando intenta encontrar a su pareja, y por lo tanto está injerentemente expuesto a más peligro. En este mundo de competencias sería prudente no entrar en esta competición hasta que te hayas vuelto suficiente fuerte y grande como para mantener tu propio. Si no, serían fácilmente superados y derrotados por los machos mayores y más grandes. Aunque esto obviamente no sería el caso en la sociedad moderna de hoy, la prueba genética del bimaturismo en los seres humanos es innegable y apoya esta teoría viable. Número 6. La monogamía podría ser genética. No estamos justificando de ninguna manera el acto de ser infieles. Sin embargo, un estudio innovador en Suecia sugieren que la tendencia de un hombre a ser fiel tal vez sea genético. El estudio se centra en la hormona vasopresina, una hormona que todos tenemos y que también se encuentra en el cerebro de la mayoría de los mamíferos. El receptor en el cerebro que hace la conexión con la vasopresina es Alelo 3-3-4. El estudio reveló que los hombres que llevaban una o dos copias del Alelo 3-3-4 se comportaban de manera diferente en las relaciones. Los hombres con múltiples copias eran más propensos a haber tenido una crisis en su relación el año anterior. Y los hombres que no tenían ninguna copia de este gene, estadísticamente tenían un vínculo más fuerte con su pareja. Cuando se cuestionó a las parejas femeninas de los hombres en el estudio, las hembras que estaban con los hombres que no tenían el gene Alelo 3-3-4 reportaron más satisfacción en su relación que aquellos casados con los hombres que tenían la copia del gene. Aunque sería necesario más estudios para determinar el impacto exacto de la genética y la monogamía, los datos recopilados muestran claramente que si es natural o no pueden variar significativamente. Lo más probable es que hayas notado que en la ciencia no favorece el argumento de que los humanos son naturalmente monógamos. El veredicto final aún no ha salido y aunque esté determinado que nuestro instinto humano en ser una sociedad más polígama no significa que sea la mejor decisión para nuestra sociedad o para cada individuo. Aunque puede haber algunos instintos primordiales o incluso características genéticas que hacen que la monogamía sea algo difícil, la decisión individual de permanecer monógamos podría traer beneficios mucho mayores que los que se obtendrían si se hiciera lo opuesto. Beneficios que solo pueden ser experimentados por las parejas que están verdaderamente dedicadas entre sí mismos. Beneficios como tener un compañero para estar ahí 100% del tiempo para aprender y crecer contigo. Tal vez la respuesta es averiguar lo que te hace feliz y luego crear un estilo de vida en el que esa felicidad pueda florecer. Porque no importa lo que la ciencia o los estudios o los libros o videos de YouTube nos dicen, al final el único que puede decir lo que es una vida satisfactoria eres tú. Gracias por tu tiempo y por favor no se olvide de suscribirse a nuestro canal donde sacamos videos semanales. Déjenos saber lo que piensa con ideas de nuevos videos que te gustaría ver. Nos encantaría escuchar tus comentarios y como siempre, recuerda amarte a ti mismo primero. ¡Gracias!